Ante las inquietudes que han manifestado los trabajadores de la obra de la construcción de la Petar San Silvestre y que en ese momento ya completan dos días de cese de actividades, precisamente el gerente de la empresa Aguas de Barranca Bermeja, Carlos Arturo Vázquez, nos va a despejar algunas dudas que tiene la comunidad. Gerente, básicamente, ¿están dadas las condiciones para esos trabajadores? ¿Qué reunión o diálogo ha tenido usted con la firma contratista? Bueno, desde luego, desde la empresa contratista nos vienen informando de la situación que se viene presentando. Es de aclarar a la comunidad de Barranca Bermeja que desde Aguas de Barranca Bermeja siempre hemos establecido que hay que garantizarle los derechos a los trabajadores, pero hay que dejar algo muy claro. Nosotros en este momento hicimos una contratación con este consorcio donde establecimos unos salarios, donde establecimos unas condiciones iniciales que hoy tienen que cumplirse de acuerdo a los contractualmente estipulados. Por eso hacemos el llamado a que usted obra de ciudad que le va a permitir sanear el distrito, logremos una muy buena concertación y avancemos de manera significativa, porque el propósito es materializar esta obra tan importante para Barranca Bermeja. Los trabajadores argumentan que algunos de sus compañeros fueron despedidos sin justa causa como tal. ¿Qué ha podido averiguar frente a él? Bueno, frente a la información, insisto, brindada por la empresa contratista, me manifiestan de que son personas que no venían haciendo el rendimiento adecuado para lograr el avance de la obra, caso por el cual dentro del periodo de prueba fueron debidamente despedidos de acuerdo como establece la legislación laboral. Esa es la información que nos allegan aquí a la empresa Aguas de Barranca Bermeja. De igual manera, quiero ratificar que nosotros como supervisores de este contrato de interventoría y haciéndole un seguimiento al contrato de obra, hemos verificado que efectivamente se vienen cumpliendo con todas las acreencias laborales, seguridad social, salarios. En este momento estamos garantizando que efectivamente todas estas condiciones laborales estén dadas para los trabajadores de la Petar San Silvestre. ¿Qué decirle, gerente, a quienes de pronto a través de las redes sociales aseguran de que no están asegurados los recursos para la terminación de este proyecto? Decirle que es totalmente falso, los recursos están debidamente asegurados, es una obra que venimos avanzando de manera significativa, hemos tenido algunos tropiezos, pero lo más importante, hemos subsanado cada una de estas situaciones y lo más importante, no va a ser un elefante blanco, va a ser una obra de ciudad que le va a permitir sanear el 90% de las aguas residuales en todo el distrito de Barranca Bermeja. Finalmente, gerente, como tal, en estos momentos, ¿qué avance ha tenido ese proyecto? Y bueno, ¿qué han contemplado precisamente en ese marco de las actividades que están realizando los trabajadores para que esa obra pueda agilizar? Bueno, el contratista presenta una matriz de riesgo donde nos tiene que presentar un plan de acción con estas actividades que se ha generado a consecuencia de los bloqueos que no han permitido el ingreso normal de los trabajadores y bajo ese plan de acción tenemos que tomar unas medidas inmediatas para lograr no atrasar el proyecto. Entonces, en ese sentido, queremos hacer una invitación a concertar, a hablar, a dialogar y lograr ese buen entendimiento porque esto es una obra de ciudad donde va a beneficiar a más de 200 mil habitantes que hoy tiene Barranca Bermeja y donde vamos a permitir recuperar nuestros cuerpos hídricos que es lo más importante para nuestro distrito. Muy bien, le agradecemos al gerente de la empresa Aguas de Barranca Bermeja, Carlos Arturo Vázquez, a propósito de esas dudas que habían por parte de los mismos trabajadores y la comunidad en general frente a la Petar San Silvestre. Informe de Ramón Elías, Urán, para Noticias Telepetróleo.